NUVO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUVOS ANIMES DE LA TEMPORADA YO CREO QUE UNO DE LOS DOS QUE MÁS DESTACÓ Y ESTAMOS HABLANDO DE YESTERDAY WOU TATE O TAMBIÉN CONOCIDO COMO SING YESTERDAY FOR ME YESTERDAY WOU TATE EN ESTE ANIME CONOCEMOS A RICO UN RECIÉN EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD EL CUAL NO TIENE MUCHAS ASPIRACIONES EN LA VIDA NO TIENE MAYOR AMBICIÓN ASI QUE SE METE A TRABAJOS DE MEDIO TIEMPO COMO UNA TINA DE CONVENIENCIA HASTA QUE SE RENCUENTRA CON SU ANTIGUA AMIGA Y AMOR DE LA UNIVERSIDAD SHINAKO Y A LA VEZ CONOCE A HARU UNA CHICA EXCÉNTRICA QUE SIEMPRE CARGA CON UN CUERVO Y EL ENCUENTRO DE ESTOS TRES PERSONAJES ES LO QUE VA A DESATAR TODA UNA OLA DE EMOCIONES EN EL ANIME O EN EL MANGA YA QUE ESTA ES UNA DATACIÓN DE UN MANGA PARA EMPEZAR UN DATO QUE ES MÁS IMPORTANTE DE LO QUE PARECE ESTE ES UN SEINEN UNA HISTORIA SERIA, MADURA ENFOCADA A UN PÚBLICO MAYOR Y EN EL CASO DE ESTA HISTORIA BASTANTE REALISTA ES UNA HISTORIA DE MADUREZ DE ROMANCE ALGO MELANCÓLICA HAY QUE DECIRLO NO SABER QUE HACER EN TU VIDA EN ESPECIAL CON TU VIDA ADULTA LOS CONFLICTOS QUE PUEDAS TENER CON TUS COMPAÑEROS CON TUS AMIGOS EL AMOR NO SUPERADO O NO CORRESPONDIDO Y ESOS SON LOS TEMAS CON LOS QUE INTERACTUAN LOS PERSONAJES TODO ESTO LO DIGO COMO ALGO IMPORTANTE PORQUE EN DEFINITIVA NO ES UN ANIME PARA TODOS DIGO, COMO LO HEMOS COMENTADO MUCHAS VECES AQUI EN EL CANAL PRECISAMENTE VES PELICULAS VES CARICATURAS SERIES, ANIME PUES PARA ESCAPAR DE LA REALIDAD Y ESTE ES UN TIPO DE HISTORIA QUE INCLUSO TE LA RECUERDA LA REALIDAD POR LO MISMO POR EL AMBIENTE QUE MANEJA Y EL AVANCE UN POCO LENTO ES QUE ALGUNOS PUEDEN NO GUSTARLES O INCLUSO PODÍA LLEGAR A ABURRIRLES UN POCO LA HISTORIA ESTÁ BIEN MANEJADA LA INTERACCIÓN ENTRE LOS PERSONAJES ES MUY BUENA EL ÚNICO DETALLE ES QUE AL FINAL SE ACELERA DEMASIADO ES UNA HISTORIA QUE A LO MEJOR REQUERÍA DE UNOS TRES CAPÍTULOS PARA QUE EL DESENLACE FUERA MEJOR PARA QUE ENTENDIÉRAMOS DE MEJOR MANERA Y COMO SE DESARROLLAN ESOS SENTIMIENTOS DE LOS PERSONAJES AL FINAL PRECISAMENTE PORQUE A LO LARGO DE TODA LA SERIE LO HACEN BASTANTE BIEN ES JUSTO EN LOS ÚLTIMOS DOS CAPÍTULOS DONDE SE ACELERA TODO Y ALGUNOS PUEDE LLEGAR A SER UN FINAL COMO QUE SACADO DE LA MANGA O UN FINAL MUY JUSTO O COMO DECIRLO A LA MEDIDA O JUSTO PARA LA PARA MANTENER A LOS ESPECTADORES SATISFECHOS O FELICES PERO SEGÚN INFORMACIÓN QUE TENGO DEL MANGA PORQUE NO HE TERMINADO DE LEERLO TODO SE DETALLAN DE MEJOR MANERA AHÍ COMO SIEMPRE PASA LO MENCIONO TAMBIÉN PARA QUE LO TOMEN EN CUENTA Y NO SE DECEPCIONEN CON EL FINAL ES UN FINAL JUSTO PERA QUE LE FALTA DESARROLLO ALGO QUE PUS COMO DIGO SORPRENDIÓ PORQUE IBAN BIEN A LO LARGO DE LA SERIE Y JUSTO AHÍ LO ECHARON UN POQUITO A PERDER PERO NO REPRESENTA MAYOR PROBLEMA LOS PERSONAJES COMO NO PODÍA FALTAR TAMBIÉN SON MUY REALISTAS INCLUSO LOS GESTOS QUE HACEN Y COMO SE COMPORTAN O COMO LO PLASMARON EN EL ANIME RECO ES ALIEN QUE SE ENFRENTA A LA MADUREZ EN GENERAL O SEA ESE PASO A LA VIDA ADULTA HABLANDO DE SALIR DE LA ESCUELA BUSCAR TRABAJO PENSAR QUE HACER CON TU VIDA Y ENTONCES BUSCA UNA MANERA SENCILLA DE EVADIR TODO ESO SHINAKO AL CONTRARIO ES ALGUIEN QUE HA LOGRADO ESO PERO QUE TIENE FANTASMAS DEL PASADO HAY COSAS QUE NO HA SUPERADO Y ESO EVITA QUE EN CIERTOS TEMAS ELA AVANCE Y HARU ES UNA CHICA QUE POR CIERTOS PROBLEMAS TAMBIÉN TRATA DE ENCERRARSE MUESTRA ESTA EXCENTRICIDAD COMO TAL VEZ UN MECANISMO DE DEFENSA Y TRATA COMO DE NO DARLE MUCHO IMPORTANCIA A SUS SENTIMIENTOS O MANEJARLO COMO DE UNA FORMA MUY TRIVIAL ESO ES UNA DESCRIPCIÓN A GRANDES RASGOS QUE PUEDO HACER DESDE LOS PERSONAJES PARA NO CAER YA EN SPOILERS DIGO SI LOS TRES INTERACTUAN LOS TRES SE RELACIONAN BASANTE BIEN Y CLARO HAY OTROS PERSONAJES QUE TAMBIÉN SE INVOLUCRA PERO AQUI REALMENTE QUIENES IMPORTAN SON ESOS TRES Y A LO MEJOR UNO MÁS EL PERSONAJE DE ROW QUE DE CHO APARECEN EN LAS IMAGENES PROMOCIONALES EL CUAL ES UNA PUES SI ES COMO UN AMIGO DE LA INFANCIA DE SHINACO QUE VA A PASAR A LA UNIVERSIDAD Y TAMBIÉN SE ENFRENTA A ESTOS PROBLEMAS NO DIRÉMÁS PORQUE HAY CIERTOS SPOILERS AHÍ PERO SI TAMBIÉN ES UN PERSONAJE IMPORTANTE LA ANIMACIÓN ES MUY BUENA NO FALLA EN NINGÚN MOMENTO TIENE UNA PARETA DE COLORES ALGO OPACA O MÁS BIEN LIMITADA PERO ES PARA DARLE ESA COMO SENACIÓN ESE AMBIENTE MELANCÓLICO A LA SERIE QUE CLARO PARA CIERTAS ESCENAS NO SE OLVIDAN DE RESALTAR LOS COLORES ASI QUE SE HACE UN CONTRASTE BASTANTE BUENO EL DISEÑO DE PERSONAJES ME PARECE REALISTA ESTÁ BASTANTE BONITO Y JUEGAN MUCHO CON SUS EXPRESIONES APARTE DE LAS VOCES ESO ES COSA MÁS DEL AUDIO PERO CREO QUE LOS SELLOS LAS VOCES QUE LE PUSIERON LOS PERSONAJES QUEDAN BASTANTE BIEN ES UN ANIME QUE EN GENERAL CON TODOS LOS MEDIOS RESALTA BASTANTE EMOCIONALMENTE SUPIERON COMBINAR TODO MUY BIEN Y TAMBIEN SE JUEGA EN ALGUNAS ESCENAS CON LAS LUCES O CON ALGO DE CGI QUE SE VE BASTANTE BIEN NO RESALTA TANTO CON EL RESTO DE LA ANIMACIÓN ENCAJA MUY BIEN Y SIGUIENDO CON EL AUDIO O EN ESTE CASO LA MÚSICA TENEMOS UN SCORE MÁS QUE NADA SENCILLO SIMPLEMENTE RESALTA CIERTAS ESCENAS CON UNO QUE OTRO INSTRUMENTO PIANO GUITARRA PERO QUEDA BASTANTE BIEN Y DE OPENING NO SE PUEDE CIR QUE TENGA OPENING DE CHO NO TIENE PERO TIENE TRES ENDINGS EL PRIMERO QUE ES UNA CANCIÓN TRANQUILITA ES UNA BALADA QUEDA BASANTE BIEN EMOCIONALMENTE CON LA SERIE ESTÁ BONITA ESTÁ TRISTE LUEGO TENEMOS EL SEGUNDO QUE REALMENTE ES EL QUE MÁS DESTACO YO CON UN VIDEO INTERESANTE SOBRE HARU ALGO PECULAR UNA BALADA MÁS POP Y EL TERCERO QUE CREO QUE LITERAL SE LLAMA YESTERDAY WOW TATE ES EL QUE MENOS DESTACO ALMENOS EN CUESTION DE LA CANCIÓN ALMENOS PARA MÍ PERSONALMENTE NO ME GUSTÓ PERO ESO SÍ LO QUE DESACO MUCHO SON LOS TRES VIDEOS COMO YA DIJE EL SEGUNDO QUE ES EL DE HARU ESTÁ PECULAR UN DISEÑO DE VIDEOJUEGO BASANTE INTERESANTE EL PRIMERO SE NOS PASAN ALGUNAS ESCENAS FOTOGRAFÍAS TIPO TAMBIÉN COMO JUGANDO CON STOP MOTION Y EL TERCERO QUE ES UNA SERIE DE IMAGENES ILUSTRADAS POR ILA KUSHITNOV ESPERO HABERLO PRONUNCIADO BIEN UNA ILUSTRADORA DE LA CUAL YA HEMOS HABLADO PRINCIPALMENTE PORQUE HIZO LOS DIBUJOS PARA ESTA PELICULA VERDE WONDERLAND ENTRE OTRAS MUCHAS ILUSTRACIONES BUENO PUES HIZO UNA SERIE DE ILUSTRACIONES MUY BONITAS PARA JESTRE DE WAUTATE ENTONCES EN ESE SENTIDO SI ME ENCANTÓ EL TERCER ENDING SOLO POR EL VIDEO Y YA PARA TERMINAR Y EVITAR HACER SPOILMADOS CON MI OPINION PERSONAL Y CALIFICACIÓN HONESTAMENTE ESTÁ UN POCO CONFLICTUADO CON ESTE ANIME PORQUE SI ME PARECIÓ ALGO LENTO Y SENTÍA QUE REALMENTE NO PASABA NADA Y QUE LOS PERSONAJES SIMPLEMENTE IBAN EN CÍRCULOS PERO ES ESO SI LO VIO DE UNA FORMA REALISTA ESTÁ ESTÁ BASTANTE BIEN TALVEZ ESO ERA CON LO QUE YO TENÍA PROBLEMA ME RECORDÓ MUCHAS COSAS HONESTAMENTE ME SENTÍ MUY IDENTIFICADO CON EL PERSONAJE DE RIKU Y CON LOS DEMÁS TAMBIÉN POR CIERTOS DETALLES ENTONCES YA PENSÁNDOLO BIEN ANALIZÁNDOLO ME GUSTÓ MUCHO EFECTIVAMENTE NO ES PARA TODOS COMO DICHE POR EL MISMO RITMO LENTO SE QUE ALGUNOS PODE HACER UN ABURRIDO PERO NO SE PUEDE NEGAR QUE ESTÁ BIEN HECHO ES MUY BUENO EXEPTO POR ESE FINAL PORQUE SI ESTUVO MUY APRESURADO NO HAY QUE HAJEN ANIMACIÓN Y EN LA MÚSICA REALMENTE DESTACAN ESTE LADO EMOCIONAL MELANCÓLICO DE LA SERIE ASÍ QUE COMO UNO DE LOS MEJORES ANIMES DE ESTA TEMPORADA EN MI OPINIÓN ES EL SEGUNDO MEJOR DE LOS QUE VI LE VOY A PONER UN 8-5 SIMPLEMENTE POR EL DETALLE DE QUE NO ES UN ANIME PARA TODOS PENSÁNDOLO MUY EN GENERAL PERO REALMENTE ES UNA SERIE QUE VALE MUCHO LA PENA Y TAL VEZ NOS HAGA RECORDAR Y PENSAR EN VARIAS COSAS SI NO SE SIENTEN DEMASIO PRESIONADOS POR LA VIDA REAL RECOMMENDO MUCHO QUE LO VEAN Y HASTA AQUÍ EL VIDEO DE HOY ESPERO QUE SE HAYA GUSTADO SI FUE ASÍ NO OLVIDEN DARLE MÁNITA ARRIBA COMENTAR COMPARTIR Y SUSCRIBIRSE PARA NUO CONTENIDO DARLE A LA CAMPANITA PARA QUE DESAVICE CON SUMAMOS UNO VIDEOS Y SE ENGUNOS A RED SOCIALES FACEBOOK E INSTAGRAM Y UNA COTA RED PERSONAL QUE VAMOS A DEJAR POR AQUÍ Y YA SIN NADA MÁS QUE COMENTAR QUE ME DESPIDO SOY LADO FONSECA Y NOS VEMOS EN EL PROXIMO VIDEO HASTA LUEGO